hola a todos chavales estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a explicar cómo registrarse en los nuevos torneos publicados por epic games que son torneos en colaboración con youtubers y jugadores de fortnite como mongral o emat y total pues os enseñar cómo registraros en el de mongral y en el de emat y vale bueno sinceramente es muy fácil lo primero hay que entrar al enlace que os dejaré la descripción uno para cada torneo vale tendréis ahí los premios está la plataforma los horarios y un botón que das a registre a registrar bueno es simplemente una página que pone debajo las puntuaciones y tal y al darle al registre os pregunta juegas fortnite obviamente sí después aquí tendréis que poner la plataforma muy fácil también y tendréis que lo guinear os con vuestra cuenta de epic que puede ser de play de switch de xbox de tal vale y después os mandarán tendréis que poner vuestro correo y vuestra contraseña y os mandarán un correo de verificación tendréis que ponerlo darle a verificar creo que también hay que escoger imágenes de no sé lo típico que te pone señala los semáforos ya los pasos de peatón y tal una chorrada y finalmente pues ya acabasteis sinceramente es muy fácil registrarse en estos torneos bueno para el demás y lo mismo que el de mongral y ya está os tiene que aparecer registre como veis en pantalla y bueno espero que os haya gustado que os haya servido y que registréis un saludo y adiós